Por ejemplo, los países musulmanes, para enlazar un poco con el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre suníes y shíes? Pues, por ejemplo, los suníes, en casi todos los países musulmanes, dependen del Estado. Hay un ministerio en muchos países musulmanes, Marruecos, hay uno muy cerca, hay un ministerio de asuntos religiosos, que es el que nombra los imanes, les paga. Y, digamos, pues se ha creado una especie de islán allí, pues depende del Estado, el islán oficial. Depende del Estado. En el mundo shí, los, digamos, los sabios musulmanes son independientes, tienen unas fuentes de financiación independientes, y esto les permite, pues, estar fuera del gobierno, influenciando al gobierno, pero fuera de él. Y esto, por ejemplo, fue un factor que tuvo su importancia en algunos sitios, como Irán, porque cuando la revolución iraní, una de las causas que se produjo fue porque el gobernante de entonces, el shah no pudo controlar a los, digamos, a los clérigos, a los sabios musulmanes, porque no tenía esa, digamos, el Estado no les financiaba. Entonces, ellos tenían la independencia para expresarse en contra de él. Otro, digamos, otro aspecto importante, pues fue, efectivamente, que el martirio del imán Hussein llevó a que ya desde hace mucho tiempo, pues, se conmemora la fiesta de Ashura, en el día a día del calentario islámico de Bunjarram, en el cual, pues, millones de personas expresan su pesar, ¿no? No quiero hacer un poco una comparación, pero sería algo un poco similar a la Semana Santa, ¿no?, católica, es decir, donde las personas, pues, lamentan o expresan su disgusto por la muerte de imán Hussein, y al mismo tiempo, pues, reafirman su lealtad hacia los ideales que él tenía, ¿no? En el mundo suní también ha tenido una importancia este hombre, de hecho, por ejemplo, pues, sobre todo los sufíes, un grupo sufí, los grupos sufís del mundo musulmán suní, también llevan a cabo, pues, actos, cantos, etc., en honor a la familia del profeta, y sobre todo a imán Hussein, en el callo, como he dicho, está enterrada a su cabeza, y es una figura ampliamente respetada en el mundo islámico. Hoy, Kerbala y Nayyaf, yo, por ejemplo, ha hecho ahora, hace diez días que he venido de allí, pues, son dos, la verdad, dos ciudades que, en este momento, son las ciudades, que es un dato que no se conoce, más visitadas del mundo, por temas religiosos. Si vemos, pues, Meca, Medina, Jerusalén, Benarés, en India, etc., hay millones de personas que vienen, pero quiero recordar que la fiesta de Ashura que he mencionado en la última, había veinte millones de personas en Kerbala, veinte millones de personas, es casi la mitad de la población de Irak, y estos grandes mausoleos son algo impresionante, se han ido, digamos, ampliando. Allí están las tumbas, está la tumba de Iman Hussein, yo estuve allí tocándola, y en Nayyaf, la de Iman Ali, de Ali también que he hablado, y bueno, son dos espacios increíbles, ¿no? O sea, son espacios enormes, con, digamos, con arcos, arquitectura persa, toda la pared, pues, está llena de azulejos, azules, con cúpulas de oro en esos grandes minaretes, etc. El santuario, por ejemplo, de Iman Ali, pues, está lleno de miles y miles y miles de cristales en la pared, con unas grandes arañas, etc., creando un ambiente, o sea, yo creo que realmente son dos algo muy espectacular, y al mismo tiempo, pues, son un sitio donde se respira una atmósfera muy fuerte de tranquilidad, de paz y demás. Bueno, yo realmente no quiero parecer exagerado si digo que yo estuve en esos lugares y realmente, pues, cuando sales de allí, sales bastante cambiado, ¿no?, en muchas cosas. Y quiero recalcar el dato este de que son las ciudades más visitadas hoy desde el punto de vista religioso. No hay otro lugar en el mundo más visitado que ellas en ninguna tradición religiosa. El tema del mártir, yo también me gustaría comentar que no es exclusivo del Islam. De hecho, pues, según la tradición cristiana, si atendemos a la Biblia, Jesús fue un mártir, comparte con Imán Hussein muchas características, por ejemplo, el hecho de que él se enfrentó al poder en la época, ¿no?, del mismo modo que Imán Hussein se enfrentó al califa, Jesucristo se enfrentó, pues, al Sanedrín y a los romanos, que eran los poderes de la época, y también aceptó, pues, su sacrificio, según los cristianos, pues, el sacrificio también para salvar a la humanidad o salvar a la religión, ¿no?, hay un gran paralelismo en este sentido, o sea, dos grandes figuras, ¿no?, en este caso, pues, digamos, aceptan la muerte a cambio de salvar el pensamiento religioso, y si atendemos a la historia hoy en día, vemos que han tenido éxito, porque realmente hoy, por ejemplo, cuando uno va al mausoleo de Imán Hussein y sabe que, precisamente, allí fue donde tuvo lugar esa batalla, y aunque esa batalla fue ganada por los seguidores de Yassid, sin embargo, hoy en día hay un mausoleo enorme, digamos, que recuerda a Imán Hussein y donde Imán Hussein está, en el mismo sitio de la batalla, por tanto, al final, históricamente, esa batalla fue ganada por él, ¿no?, pues, lo mismo que a decir de Jesús, etcétera, entonces, el martirio, además, digamos, pues, desde el punto de vista religioso, no es un, digamos, un acto que carezca de lógica, ¿no?, por ejemplo, el sagrado Corán dice sobre el martirio, y no penséis que quienes han caído por Dios han muerto, al contrario, están vivos y sustentados junto a su Señor. Por tanto, nosotros los musulmanes creemos que cuando una persona, pues, muere en un sentido así, ¿no?, luchando por la justicia, por los derechos de una forma injusta, esa persona, digamos, va directamente al paraíso, ¿no? Dios le perdona todos sus pecados precisamente por el hecho de la vida, ¿no? Hoy en día, pues, vemos también que, desgraciadamente, las condiciones que existían en la época de Imam Hussein, se, digamos, continúan, ¿no? Hoy, como he dicho, pues, si atendemos la situación del mundo, vemos que, por ejemplo, en el mundo islámico está dominado, pues, por gobernantes injustos, gobernantes muy parecidos a Yassid, a lo que fue Yassid en su día, y también, pues, digamos, el movimiento de seguidores de Imam Hussein, en este caso los shíes, pues, son sometidos a persecuciones, ¿no?, como pasó con el Imam Hussein, por ejemplo, estos días ha habido dos atentados en Arabia Saudí contra dos mezquitas shíes y demás, y donde, digamos, pues, las personas que tienen una concepción, pues, más cerrada o fanática de la, digamos, de, supuestamente, o literalista, como queramos llamarlo, pues, son las personas que siguen persiguiendo a estas personas, ¿no?, que, digamos, que a su vez, pues, se consideran seguidores de Imam Hussein. ¿Por qué? Porque esos mensajes de paz y de justicia, pues, desgraciadamente, en el mundo de hoy, la situación ha cambiado poco y vemos que, efectivamente, pues, hay millones de personas que sufren agresiones, bien sea militar, sufren injusticias económicas, etcétera, y en este sentido, pues, la figura de Imam Hussein ha sido en el mundo islámico, pues, un faro, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando sufren una injusticia, pues, se acuerdan de este tema, ¿no? Ha habido varios pensadores que han dicho, reflejando este sentido de la necesidad de luchar por la justicia, que todos los, o sea, todos los lugugares son Kerbala, del mundo son Kerbala, y todos los días son Ashura. Esto quiere decir que la situación que se creó con la batalla entre el bien y el mal en aquel episodio histórico, pues, hoy en día se reproducen en todos los sitios, ¿no?, y en cada día. Por eso, yo vuelvo a resistir la importancia de Imam Hussein en la historia. Armando ya citó a Gandhi, ¿no?, efectivamente. Gandhi fue uno de los que era una gran personalidad, todos sabemos, pero él conoció muy bien el islám en la India y conoció también, sobre todo, el islám shií. Y entonces, pues, él, cuando estuvo, se planteaba la liberación, pues, tomó como ejemplo a Imam Hussein en el sentido, decía, de que la población de la India luchara contra los británicos y él aceptó a Imam Hussein como modelo. Por tanto, quiero, digamos, reafirmar que el modelo de Imam Hussein, pues, no es solamente para los musulmanes, sino como es un ejemplo, como pasa con el caso que he citado de Jesús, o pasa con el caso de todos aquellos mártires, pues, es un ejemplo para toda la humanidad, ¿no? Y yo pienso que en estos días, pues, es interesante plantear un poco el sentido también de la religión, ¿no?, que es lo que Imam Hussein tenía. O sea, por un lado, pues, digamos, él promovía la paz, él en ningún momento agredió a nadie, y no llevó a cabo ninguna lucha, y en este sentido, pues, él recogía las enseñanzas de paz de la religión en general, y de la religión islámica en particular, pero al mismo tiempo, él sí hacía frente a la injusticia, ¿no? Él nunca, por ejemplo, cuando algunos autores hablaban de que, por ejemplo, Carlos Marx, de que religión era opio del pueblo, en el sentido de que hacía que las personas oprimidas, pues, buscaran una, digamos, una distracción a su opresión y demás, pues, esto en el caso de Imam Hussein y de las religiones auténticas no es así, sino que ellos aceptaron con alegría, pues, el martirio que en este caso tenía, ¿no? Y, bueno, hoy en día, pues, en el mundo musulmán hay un 15% de población shií, que, digamos, esta población, pues, sigue fielmente las enseñanzas de Imam Hussein y, poco a poco, pues, vuelvo a recalcar que estos santuarios que simbolizan un poco la figura de Imam Hussein y Imam Ali, pues, hasta hace, realmente, hace poco que se pueden visitar, porque, debido a las guerras, durante la época de Saddam Hussein en Irak, pues, él le había prohibido, sobre todo por miedo, porque él era también un dictador y demás, y, entonces, pues, él sentía miedo de que estos ejemplos de Imam Hussein, pues, también calaran en la sociedad y él, entonces, prohibió, prohibió el acceso a los mausoleos, prohibió la celebración de Ashura, hizo una serie de prohibiciones y, por tanto, estos viajes que hemos hecho allí a Nayaf y Kerbala, pues, no quiero exagerar si digo que hace como una década que son posibles. Antes no lo hubieran podido hacer nadie. Y yo creo que, a partir de ahí, pues, la gente, pues, empezará a conocer la importancia de estos sitios y de la figura de Imam Hussein. Y yo creo que, por eso, en este momento, pues, hay muchas personas interesadas en este tema y, por ejemplo, en Inglaterra, pues, se han hecho campañas, incluso en autobuses, solamente preguntando quién es Hussein, ¿no?, para que la gente sepa lo que nosotros consideramos, al fin y al cabo, que es como una, digamos, como ir al núcleo de la religión, ¿no?, como alguien, una persona que representó, pues, las enseñanzas prístinas y limpias de la religión sin la contaminación después del poder y de la corrupción que llevó a muchos otros gobernantes que hablaban en nombre de la religión, pues, a, digamos, a desviar el mensaje, ¿no? Y, bueno, nada más. Yo creo que, si me gustaría también presentar a mi compañero, él es Murshit, es un, es la única persona en España que canta, ahí en Irak, hay una tradición de cantar, pues, sobre el martirio de Imam Hussein, recordarle y demás, y es una tradición que hay muy poca gente que lo aprende, ¿no? Y él, aquí, en España, es la única persona que lleva a cabo este tipo de canto. Y, nada, muchas gracias por la atención, nada más. Gracias. 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 Gracias.